...de seguidores del presidente Chávez le expresaron su apoyo. En la actividad estuvo presente el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien junto al pueblo boliviano unieron sus energías para enviarle un mensaje de valentía. Porque todos nosotros deseamos que nuestro hermano se mejore rápido, que se recupere por la salud de nuestro comandante Chávez. ¡Jalaya Chávez! ¡Jalaya Venezuela! ¡Jalaya Alba! ¡Jalaya la revolución bolivariana! ¡Jalaya la revolución bolivariana! El actor estadounidense Sean Payne también participó de esta vigilia para pedir por la salud del presidente. Él es una de las fuerzas más importantes que tenemos todos en este planeta. Y yo no deseo nada más que esa inmensa fuerza que él tiene siga derramándose sobre todos nosotros. En el amor y lo hago con gratitud. Bolivianos agradecieron el apoyo que siempre ha recibido del gobierno de Venezuela y por el carácter de revolución que ha inculcado Hugo Chávez a todo el continente. Agradecemos a todos nuestros pueblos.